...nuevas, y entonces, y lo que queramos, unas nuevas, unas viejas, queremos toda la información que se fue, lo que se fue de respaldo y todo eso, entonces anduvimos viendo, porque está recién remodelado, pintado y por donde se brincaron, es probable que se haya admitido allá por el auditorio del PRI y por las azoteas y están ahí unos bloques que tenemos para esa escalerita, por ahí a lo mejor se metieron. Lo que yo considero raro es que, pues como que no fue así tan sucio como ellos, como hacen, no hubo destrozos, esta oficina estaba sin el seguro y no entraron, aquí había un billete de 100 pesos y no entraron, estaban directo por las computadoras, es que realmente no tenemos nada de valor, tenemos las pantallas que están ahí, que los maestros dicen, uuuh, o sea, la noche vuelven por las pantallas, pero realmente no tenemos nada de valor aquí, o sea.